Gobierno de Colombia. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Este tutorial es de uso pedagógico y es responsabilidad del usuario validar la totalidad de sus datos. Video tutorial. Presentación y pago de autoliquidaciones virtuales en el SER. Paso 1. Ingrese como administrador del operador. Ingrese a la opción de Administrar usuarios. Crea los nuevos usuarios de Representante Legal y Revisor Fiscal o Contador. Paso 2. Genere el FUR para el periodo seleccionado. Genere el FUR del periodo requerido, ejemplo con Registro TIC. Ingrese por el periodo no presentado o por la opción Autoliquidación. Digite los valores requeridos de ingresos y, deducciones si hay lugar a ello. Haga clic en el botón Aceptar. Verifique los valores presentados en pantalla, y haga clic en Aceptar Autoliquidación. Seleccione la opción Electrónica. Seleccione Presentación y pago, la fecha máxima para el proceso, y haga clic en Continuar. Revisen los valores finales y haga clic en Generar FUR. Si lo desea, coloque una observación en el cuadro. Listo, ya terminó el FUR. Paso 3. Solicite a su representante legal que ingrese al SER. Ingrese a la opción Autorizar Firmas. Seleccione los usuarios autorizados para realizar el proceso de firmado virtual de las autoliquidaciones. Haga clic en Guardar. El SER lo direccionará a la opción Firmar Autoliquidaciones, pero no va a poder firmar ninguna hasta que establezca su segunda clave. En la opción de Segunda clave, debe ingresar y repetir su clave, teniendo en cuenta los requisitos de la misma. Haga clic en Crear. Una vez creada la segunda clave, ya es posible firmar las autoliquidaciones. Seleccione el registro y haga clic en Firmar. Revise la información. Haga clic en Firmar electrónicamente. El SER le solicitará la segunda clave. Ingrese su segunda clave y haga clic en Firmar. Listo, ya firmó su autoliquidación. Paso 4. Solicite a su contador o revisor fiscal que ingrese al SER. El SER le informará que no es posible firmar la autoliquidación hasta que no defina la segunda clave. Vaya a la opción Segunda clave. Defina y repita su segunda clave, teniendo en cuenta los requisitos de la misma. Una vez definida la clave, el SER le permitirá firmar la autoliquidación. Seleccione el registro y haga clic en Firmar. Revise la información y haga clic en Firmar electrónicamente. Ingrese su segunda clave y haga clic en Firmar. Ya terminaron el proceso. Paso 5. Realice su presentación y pago, desde el rol operador o representante legal. El presentar o presentar y pagar lo pueden hacer el usuario con rol operador o representante legal. Opción Firmar autoliquidaciones. Seleccione el registro y haga clic en Presentación y pago de autoliquidación. Finalice con el pago electrónico por PSE. Tenga en cuenta que si realizó el proceso electrónico, debe finalizar con el pago por PSE. Los pagos por PSE, se registran con la fecha del día hasta las 5 y 30 de la tarde, pasada la hora señalada. Se considera como pago extemporáneo. Si solo va a realizar presentación sin pago, o si el valor de su contraprestación es cero, no hay lugar a pago, solo haga clic en Presentar. En caso de presentarse alguna incidencia, repórtela al correo electrónico ser arroba mintic.gov.co con el máximo de detalles e imágenes de los sucedido. También coloque el NID de la empresa y código del expediente. Presentación y pago de autoliquidaciones virtuales en el SER. Gracias. Gracias.